En esta ocasión Quiero hacer un gran honor Pero no con tristeza Pues yo tengo en mi cabeza Que nomás se adelantó Él no murió Pues aún sigue viviendo Aquí en mi corazón Y yo estoy consciente Que este gran valiente En vida su valor Él demostró Sin temor a la muerte Se enfrentó al peligro Muchas vidas salvó Y aunque la del perdió Con Dios estará tranquilo Mucha acción y pasión Ese fue siempre su estilo Con orgullo lo recuerdan Compañeros y amigos Su familia y sus hijos Hasta el cielo lloró El día de tu partida Pues hizo disimular Los ojos al llorar De tanta gente reunida Muchos de agradecimiento Otros con admiración Un gran héroe eres pa' siempre Con orgullo mi valiente Hoy te canto tu canción Y con este corrido También le brindo Medaje a mi señor padre Señor Don Pueblo Cabrera Y a Pedro Cabrera Ruiz Donde quiera que se encuentren Para allá vamos ¡Ánimo! Aún recuerdo que de niños Fuimos muy inseparables En las parrandas cantando Otras veces trabajando En la escuela o en la calle Siempre poniendo el ejemplo Siempre yendo por delante Nunca a nadie le mentiste En todo sobresaliste En la escuela o en combate Juan Carlos Cabrera Ruiz Fue tu nombre por completo Un hombre a carta cabal De todo siempre capaz Tu memoria la respeto En la vida todo es justo Y hay un Dios que todo sabe Si tu meta era la paz Y no pudiste llegar Ya pagarán los culpables Hasta el cielo lloró El día de tu partida Pues quiso disimular Los ojos al llorar De tanta gente reunida Muchos de agradecimiento Otros con admiración Un gran héroe eres pa' siempre Con orgullo mi valiente Hoy te canto tu canción La toda es 마음 Les voy a hacer Y nos vamos a asegurar Y nos vamos ajar Y nos va a enfrentar 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 Gracias.